Si me robas a todo el mundo, me llenaste de ilusión No hay internet, solamente hay fax Ah, yo subí del fax entonces Sacón por los prunos frijeros me ayudá Ah y yo me voy a ir a poner la billetera Pero qué? ¡Gobre grano! ¡Ecavado Plut! ¡Ecavado Plut! ¡Ecavado Plut! ¡Venga, ¿qué cago te echaste hijo de puta? Ah, si...